Todos quisiéramos comer alguna fruta del diablo poderosa, ser un usuario logia y tener intangibilidad a la vez de producir algún material de forma ilimitada o casi ilimitada, o ser un usuario paramesia y tener alguna habilidad que nos permita desafiar las leyes físicas y por qué no, económicas también, ser un zoan y tener agilidad y fuerza aumentada o mejor aún, ser un zoan mitológico. Pero claro, estas habilidades vienen con la desventaja de no poder nadar y de sentir una enorme debilidad al estar sumergido en agua. Pero algunas frutas del diablo no se quedan aquí, sino que exhiben más efectos secundarios, no necesariamente son malos, pero muchas frutas del diablo además de conferir alguna habilidad o poder especial a su usuario, vienen con efectos adicionales inesperados y de eso va a tratar este video. Y para los que solamente ven el anime, este video no va a tener ninguna información que no se haya visto ya en formato animado, así que pueden continuar sin problemas. Iniciamos con la sube sube no mi, la fruta del diablo que consumió Alvida. Esta tiene la capacidad de hacer la piel de su usuario extremadamente suave, de forma que todo lo que entre en contacto con ella se resbala. Con esta habilidad, Alvida puede esquivar ataques y transportarse con facilidad deslizándose por el piso como si estuviera patinando. Todas estas ventajas vienen con un efecto extra, sin embargo, que si bien podría pensarse como una extensión de la habilidad, sin duda es bastante curioso e inesperado. La grasa corporal del usuario se resbala de su piel, de forma que si este tiene sobrepeso, como en el caso de Alvida, adquiere una forma esbelta. La sube sube no mi es el mejor suplemento de pérdida de grasa que existe. Vegapunk se haría rico si pudiera replicarlo múltiples veces. Estoy seguro que muchos comeríamos una fruta artificial o si hiciera siempre delgados aunque no pudiéramos nadar de nuevo. La segunda fruta en esta lista es la Dorudorunomi, comida por Mr. Tree. Con ella, el usuario puede producir grandes cantidades de cera de vela, la cual tiene algunas propiedades interesantes, pues por ejemplo, es capaz de resistir el veneno de Magellan. La fruta tiene un efecto secundario muy curioso, pues cuando el usuario usa su habilidad, en ocasiones su cabello se prende con una pequeña llama, como si de una vela real se tratara. Es un detalle muy pequeño, pero es curioso. Y hablando de Magellan, él es quien se lleva el siguiente puesto con la fruta Doku Doku no Mi, una poderosa habilidad que hace que su usuario pueda sintetizar una gran variedad de venenos con diferentes aplicaciones y composiciones químicas. Magellan es un personaje altamente poderoso tanto ofensiva como defensivamente, pues no solamente puede inhabilitar con rapidez a personajes tan fuertes como Barba Negra y a toda su tripulación original, sino que además al cubrirse con veneno, aquel que lo golpee se verá afectado por haber tocado la sustancia, pero este enorme poder viene con una desventaja potente, pues los venenos de Magellan no solo dañan al oponente, sino que a él mismo le causan una diarrea severa y constante, que hace que la mayor parte de su día la pase en el baño. Una desventaja bastante graciosa, muy al estilo de Oda. El usuario de la Baku Baku no Mi es capaz de comer un sinfín de materiales y combinarlos para crear objetos nuevos, y en la actualidad está en posesión de Wapol. Este no es un efecto secundario para con el usuario en sí, pero sin duda es una consecuencia inesperada de la existencia de esta fruta, pues a través de comer un montón de basura, él inventó una nueva aleación conocida como Wapometal, que más tarde sería utilizada por Frankie para desarrollar el Frankie Shogun. La Hobby Hobby no Mi es una de las frutas del diablo más ingratas de la historia de One Piece, pues la capacidad de esclavizar a todo aquel que se cruce en tu camino es monstruosa. El usuario de esta fruta es capaz de convertir en juguete a un ser vivo con solo tocarlo, y establecer un contrato con él que no será capaz de rehusar. Hasta el momento se desconoce qué tanto se puede hacer con dicho contrato, pero parece que las órdenes que pueden dictarse no tienen límite y son absolutas. Sugar es la causa principal de que Doflamingo pudiera conquistar Tres Rosas sin problema alguno, y las consecuencias de inactivar la habilidad de Sugar fueron desastrosas para él y lo llevaron al fracaso. Y este gran poder viene con un efecto secundario muy inesperado, pues el usuario de la Hobby Hobby no Mi pierde la capacidad de envejecer. Sugar al comer la fruta a sus 10 años se quedó con esa apariencia, y a pesar de que en el presente tiene 22, sigue viéndose como una niña. No estoy seguro si la fruta da juventud eterna o solo hace que la apariencia del usuario se mantenga estática en un punto en el tiempo, pero definitivamente, si hablamos de efectos secundarios de frutas del diablo, este es de los más drásticos. Ahora quiero hablar de un efecto secundario que nunca se vio en la historia, pero que Oda nos confirmó en un SBS, y está relacionado a una fruta del diablo Zoan, la Hito Hito no Mi, que en la actualidad está en posesión de Chopper. En el SBS del volumen 20, Oda menciona que si un humano comiera la Hito Hito no Mi, se volvería más humano, algo así como encontrarse a sí mismo o como alcanzar la iluminación. Por supuesto, esta no es la función natural de una fruta del diablo Zoan, y por lo tanto es un efecto secundario bastante curioso y particular. Me pregunto si por ejemplo, si una jirafa come la Uishi Ushi no Mi modelo jirafa, alcanzaría la iluminación de jirafa. Ahora vamos a una fruta realmente poderosa, la Gorogoro no Mi de Enel, el hombre de electricidad. Un usuario de esta fruta convierte su cuerpo en electricidad, es capaz de crear corrientes eléctricas devastadoras, e incluso, a través de ella, puede moldear metales conductores como el oro. De acuerdo con Robin, esta es considerada una de las frutas invencibles, pero además de todo eso, tiene un detalle especial adicional, que aunque todos conocemos ampliamente, es bastante inesperado si me lo preguntan. La Gorogoro no Mi permite a un usuario de haki de observación extender su rango de visión considerablemente. En el caso de Enel, le permitía estar al tanto de todo lo que sucedía en Skypiea en su totalidad. Hasta el momento, es la única fruta del diablo confirmada capaz de interactuar con el haki de forma natural a este nivel, y por lo tanto me parece una interesante adición a la lista. Para terminar el video, quiero añadir una categoría completa con todas aquellas frutas que tienen efectos inesperados en otros usuarios de frutas del diablo. Estos detalles solo pueden ser percibidos si dos usuarios que tengan alguna interacción especial coinciden, lo cual es bastante raro. Aquí tenemos por ejemplo a la Gomu Gomu no Mi capaz de ignorar la intangibilidad del usuario de la Gorogoro no Mi, además de ser completamente inmune a todos sus ataques eléctricos. También dos frutas de las que hablamos anteriormente, la Doku Doku no Mi y la Doru Doru no Mi tienen una interacción especial, pues la acera de Mr. Tree es el escudo perfecto contra casi todos los venenos de Magellan, siendo el veneno de su técnica final, el Venom Demon, la excepción. La Magu Magu no Mi, fruta logia altamente poderosa y en posesión actual del almirante de flota Sakazuki, es capaz de quemar el cuerpo intangible del usuario Logia de Fuego, poseedor de la Meramera no Mi, lo cual es bastante decir, pues quemar a un usuario de fuego no es algo que uno pudiera pensar de manera ordinaria. El usuario de la Yomi Yomi no Mi, que actualmente es Brook, es capaz de inutilizar completamente a los homies creados mediante el uso de la Soru Soru no Mi en posesión de la Yonko Big Mom, con excepción de los creados utilizando su propia alma. Y por qué no, hay que mencionar que la Kiwi Kiwi no Mi, que le ha permitido a Tama domesticar todo tipo de animales, tiene efecto también en todo usuario de fruta del diablo artificial, conocidas como Smile. Seguramente hay muchas otras interacciones muy interesantes entre usuarios de frutas y me encantaría ver más de este tipo de cosas en el futuro de la historia de One Piece, pues me parece que le añaden un componente divertido e inesperado a las batallas. Si te gustó este video, te agradecería que le des like y que lo compartas, y si tienes cualquier comentario o teoría sobre el tema, escríbemelo abajo. Además, suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Un agradecimiento y un saludo como siempre a los miembros del canal por su apoyo. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.